Vamos a conocer al dinosaurio más cool de la historia, el Ultra T-Rex de Imaginets. ¡Guau! ¡Es enorme! Vamos a ver qué le tiene. ¡Guau! ¡Qué patota! Esto es una garra. ¡Guau! ¡Qué mega dinosaurio! ¡Guau! ¡Lo voy a prender! ¡Guau! ¡Ya se prendió todo su cráneo! ¡Viene el capitán! ¡Se sube! ¡Se coloca en el disco! ¡Y lanza un rugido! ¡Ahora! ¡Vamos a disparar! Esa aldea. ¡No! ¡No disparen! Entonces te dispararé a ti. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡No latinas! ¿No? ¡Pero ahora tengo mi garra voladora! ¡No! ¡Pero volveré! ¡No! ¡Pero tú no sabes esto! ¡¿Qué?! ¡Se puede parar! ¡Guau! ¡Ahora vas a probar las mega zarras! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Hala salí! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Te voy a disparar hacia ambos discos! ¡No me diste! ¡Ahora nunca me vas a atrapar! ¿Sí? ¡Ya lo veremos! ¡Ahora vas a ver el poder! ¡Cabo! ¡Gira el disco! ¡Sí, capitán! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Me voy a poner atrás! ¡Es una muy buena idea! ¡Una muy mala idea! ¡No! ¡Cabo, atrépalo! ¡Sí! ¡Vamos a la cárcel, amigo! ¡No! ¡La cárcel, no! ¡No me pueden hacer esto! ¡Activa tu siguiente aventura con Imaginext!